Ya estamos empezando a lo que es el proceso de escuelas, colegios, ya con los uniformes, mochilas, calzado. Lo único que tenemos es una incertidumbre. No sabemos si en realidad van a haber clases presenciales durante toda la semana o por días. Entonces creemos nosotros que invertir ahorita también uniformes es un poco complicado porque no tenemos nada seguro con lo de las clases. ¿Los que ya tienen disponibles, a qué precio los están dando? Bien, lo que son faldas, ahí dependiendo, porque depende de la calidad de las... En el caso de lo que tenemos aquí, son las Van Heusen, es que es un poquito más cara, pero es mejor calidad. Las faldas oscilan entre 120 a 190, ¿verdad? La pantaloneta también para colegio, que está entre 250 a 290. Estamos manteniendo los precios, los precios de la temporada anteriores. No estamos incrementando absolutamente nada por los momentos esto, porque el inventario que había, eso es lo que estamos manteniendo. No sabemos cómo se va a comprar de aquí en adelante porque incrementaron los precios. ¿Todo el producto que tienen es de calidad? Lógicamente, calidad, garantizado. ¿Qué otros productos tienen de venta en su tienda? Bien, calzado para toda ocasión, caballeros, niños, damas, ¿verdad? Ropa, desde ropa interior, ¿verdad? Para caballero. Mantenemos siempre, estamos manteniendo los precios, ¿verdad? Del mercado. No con el objetivo de querernos lucrar tanto, porque sabemos la economía del país que está tan complicada. Pero sí estamos manteniendo, ¿verdad? Precios conforme adecuados al bolsillo de las personas. ¿Cómo han estado las ventas? Durante todo este mes de enero, lógicamente, esto queda bien bajo. Las ventas están muy bajas. Esperamos, ¿verdad? Que si llegara a suceder lo de que los colegios y escuelas lleguen a formalizar los turnos, los horarios de clases o permanentes, incrementa un poco la venta. ¿Dónde están ubicados exactamente? En el barrio El Banco, del barrio El Banco, ¿verdad? Prácticamente esquino opuesto a lo que es la surtidora cholomeña. ¿Una invitación al pueblo cholomeño para que visite su negocio? Bien, invitarle, ¿verdad? A que nos puedan visitar a nuestro local de negocio y serán muy bien atendidos. Entonces, con todo gusto, ¿verdad? Aquí solo trabaja mi esposa y yo nada más, ¿verdad? Y con todo cariño y con todo respeto y con toda la amabilidad se les aprecia a las personas y se les recibe también. ¿Tiene algún número para hacer algún pedido? Sí, mi número de teléfono es 9965-3151. Ese es mi número telefónico. Y déjenme decirles, siempre tengo personas que me llaman, ¿verdad? Mi número para hacerme algún pedido. O en caso particular no lo tengo en la tienda, pues trato lo posible de conseguírselo para mantener la clientela. ¡Gracias!